La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana de Torreón, el Club Santos Laguna y la Policía Municipal, arrancaron este martes con el noveno maratón de donación altruista de sangre que busca captar al menos 150 unidades hasta el próximo jueves 15 de junio. Estos tres días, los donantes de sangre serán recibidos en las instalaciones del territorio Santos Modelo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el arranque, fue el director técnico de los guerreros Chepo de la Torre quien realizó la primera aportación.